Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo les voy a hacer de fábrica tu Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña aquí a la izquierda, Administración General, y aquí a la derecha buscamos la opción Restablecer. Es la penúltima en este caso. Y aquí pulsamos simplemente la opción, la última, Restablecer todos los datos. Más abajo leemos el aviso y aquí confirmamos. Pulsamos luego Eliminar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el video. Tienes un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!